Música Es un día oscuro y no es fútbol Y es un día alegre de amor Música Es un día oscuro y no es fútbol De mi amor Y no es fútbol De mi amor Es que tu corazón hacido en mi amor Y no es fútbol ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.